Háblame del recuerdo que vive en ti. Muéstrame los colores que se esconden en los rincones de tu alma. Deja que brille. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desfundirme en tu abrazo y volver a recibir el calor de tu esencia. Esa caricia única, como único es, lo que me hace sentir. Deja que brille. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que brille. Deja que brille. Deja que brille. y siento que seguimos siendo uno y pase lo que pase siempre será así un saludo